Arroba Ecomedios La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola le da bienvenida a este nuestro programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi que seguramente nos está escuchando. Francisco, ¿estás? Te estoy escuchando con mucha atención Arturo, saludo a toda la audiencia, saludo a nuestro operador estrella, ese sí que realmente es un operador estrella Es verdad Y bueno, espero que tengamos un programa interesante hoy para todos Va a estar Martín Rato, que es socio y directivo del Laboratorio Farmacéutico Lepetit Después tendremos las habituales noticias empresariales y de negocios Y finalmente Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Así que bien completito Bueno, como lo hacemos siempre con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho profesionalismo Que lo ponemos a disposición del público Bueno, pero empezamos con un comentario ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando con el Papa Francisco? ¿Sabés qué está diciendo? Que habla el italiano con expresiones de un farda Los italianos lo llaman bergolismi Porque dice que en algún momento Larga cosas como, por ejemplo, pescar, primerear, balconear Y los italianos, bueno, generan dudas ¿Qué quiere decir con esto? O sea, se le escapa el un fardo o por lo menos el argentinismo, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas del Papa, obviamente que, bueno, formado aquí totalmente Y las expresiones forman parte de él Así que bueno, es una nota de color que todos los días tenemos para este programa Otra cosita que es interesante también que está pasando en Europa Que es que está perdiendo vigencia los acuerdos comerciales de Alemania con el Reino Unido Antes estaba dentro de los primeros y más importantes principales socios comerciales Pero ahora se está produciendo ya con esto del Brexit Directamente Alemania está buscando otros socios confiables Porque le están aplicando grandes sedes Y los están limitando en los negocios Realmente es bastante, le está costando bastante a Inglaterra Poder salir adelante con esto del Brexit, ¿no es cierto? Bueno, no solamente le está costando a Inglaterra salir adelante con esto del Brexit Sino que además está habiendo mucho ruido con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur Sí, esto es otro tema que lo teníamos para comentarlo más tarde Porque también está el tema de cómo se está cortando por sí solo Por un lado el caso de Uruguay Y cómo nosotros también nos estamos cortando por otro lado con el tema de los BRICS Lo cual es una confrontación bastante dura Porque bueno, son dos frentes muy importantes Que hay que ver cómo lo resuelve el gobierno Parece que en los BRICS hay la cuestión ideológica Porque está Rusia y China Y por el otro lado está esperando que Brasil A ver si se va Bolsonaro y viene Lula de Silva Entonces ideológicamente sería algo distinto Pero yo no entiendo esto del comercio mundial ideológico Yo entiendo que el comercio mundial debe ser para beneficiar a un país No para ver la ideología de uno o de otro Porque beneficio de un país significa trabajo, riqueza, población Con otra mirada del mundo No, la verdad que esto de tomar parte ideológicamente me parece una tontería Y lo digo con todo respeto y con toda profundidad Una tontería Porque hay que pensar en la Argentina Hay que pensar en el país Hay que pensar en todo lo que significa la posibilidad de apertura De negocio con los otros países El BRICS es sumamente importante No es una cosa simple El BRICS tiene gran parte de lo que significa el comercio mundial Lo cual significa que es importantísimo para nosotros Pero no así Digamos, bueno, en el BRICS con la Unión Europea También pasaría lo mismo, ¿no? Bueno, pero digamos que tenemos que pensar en el bien de la Argentina Y no en el bien ideológico Por ejemplo, el BRICS representa el 42% de la población mundial El 23% del PBI global Y el 18% del comercio internacional Bueno, el Mercosur también con la Unión Europea Puede ser un bloque también importantísimo Bueno, que lo van a tener que derivir Esperemos que no haya confrontaciones que nos perjudiquen a todos los países Sobre todo a nosotros, ¿no? Bueno, mira, otra cosa que es muy interesante estos días Viste que, bueno, a veces cuando uno dice las nuevas tecnologías Y demás La tecnología eólica o la generación eólica Digamos, ha permitido hasta ahora Este año un ahorro de divisas De 800 millones de dólares Mirá vos, con el aire hicimos plata, ¿no? Bueno, eso significó La no necesidad de importación Que significó el aporte de electricidad generada Digamos, a partir de la compra O sea, no se compra y se ahorró 800 millones de dólares Realmente, la generación eólica, la solar Todas las otras que se generan a partir de los residuos Son muy importantes Y creo que es lo que vamos en búsqueda Todos los países Tratando de no producir más daño a la naturaleza, ¿no? Totalmente La cuestión ambiental es uno de los ejes rectores Inclusive de todos los fondos para la recuperación, Arturo Económica europea, ¿eh? Inclusive está saliendo ya varios créditos internacionales Que parten del Banco Mundial, del BID y demás ¿Qué te parece? Le damos a la audiencia Algunas noticias de lo que pasa en Italia, ¿no? ¿Qué está haciendo Mario Draghi El superministro llamado super Mario Draghi Adelante Arturo, antes que tengamos al invitado No, cuando venga el invitado ya lo llevamos a lugar en seguidita, ¿no? ¿Sí? Mirá, de Eduardo, perdón Mario Draghi Que fue educado por los jesuitas Y es el primer ministro de Italia, economista Dice, el gobierno va avante, ¿no? Bueno, digamos que también ¿Te acuerdas del primer? Pasó el tiempo, ¿no? El ex-premier, Giuseppe Conte También se puso de aliado al lado de él Ya no se cuenta Es un hombre que la Unión Europea lo seleccionó ¿Me escuchabas, Francisco? Totalmente te escucho Totalmente Bueno La actividad, digamos, productiva En el primer año En Italia cayó el 10% del PBI Claro Pero ya ha recuperado el 5% Digamos, el arritmo como va ahora Para este año Y creo que en el 2022 De acuerdo a lo que dice Draghi Se nivelaría O sea que estaríamos El mismo nivel que el 2019 Pero bueno Ya con un nivel Ya, digamos Más activo Con una profundidad Bueno, con todo lo que ha hecho Con todo lo que ha hecho Digamos, la Unión Europea Y el capitalismo italiano Porque tiene el apoyo De los industriales Y la finanza de Italia Conte no lo hacía mal, ¿no? Pero Draghi Tuvo un extra Un plus más grande No olvidemos que Draghi Fue, digamos El gobernador Del Banco Central de Italia Y fue presidente Del Banco Central Europeo O sea que Todo esto De los fondos Que la Unión Europea Le mandó a Italia Que son muchísimos Ahora lo vamos a mencionar Bueno Digamos que le dio Un impulso a Italia Como para empezar a recuperar Una nota Y no olvidemos que El Banco Central en Italia Es mixto justamente Pero me permitís Presentar a Martín Roto Socio Del laboratorio farmacéutico Lipetit ¿Cómo estás, Martín? Con mucho gusto Muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Francisco y Arturo ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Bien? Muy bien, muy bien Muy contento de poder estar En el programa Contanos Empezamos Empezamos a Hablar ya de italianidad Totalmente Y contanos de tu tatarabuelo Tu tatarabuelo, Martín Bueno Mi familia Viene de Italia De la región Cerca de Génova Mi tatarabuelo Era de Bobbia Y se casó con mi tatarabuela De Krozefieski Rato de apellido Por supuesto Giovanni Rato Claro Y vino para Argentina Y tuvo su primer hijo Que sería mi bisabuelo Y de ahí en más Toda una línea Directa Por parte de mi tatarabuelo De todos Descendientes de él Y todos tenemos El nombre Gustavo Él también Era Giovanni Gustavo Rato Así que Heredamos el apellido Y el nombre De él Este Y la verdad Es un honor ¿No? Ser descendiente de italianos Porque La genialidad del mundo Viene de Italia Bueno Y de dónde Vos dijiste que venías De Cerca de Génova Sí De Bobbia Que es un pueblito cerquita Era mi tatarabuelo Y Krozefieski Que también está ahí Ahí nomás Mi tatarabuela O sea que O sea que Digamos Es una 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 huella Profunda Que te dejó ¿Vos volviste a alguno De esos lugares? No No pude estar Mirá Justamente iba a volver Hace dos años Para festejar Mis 50 años Para conocer Y la pandemia Una y otra vez Me impidió ir Y ahora Bueno Estoy planeando Para el año que viene Encima había sacado Pasajes por el Italia Y ahora ya No existen más Y está Arranco Sí Arranco de cero Contanos Contanos un poquito Martín Si podés La historia Gloriosa De Le Petit Y después Cómo Digamos Ustedes lo han desarrollado Ya más Desde hace más De 10 años Bueno La verdad que Le Petit Es uno de los laboratorios Más tradicionales Del mundo Diría Nació en Milano En 1868 Fundado por la familia Le Petit Que era francesa En realidad Claro Pero se instala en Milán Porque era como Un centro industrial Para lo que era Tinturas químicas Para telas En esa época Recuerden que Las casas reales Todas tenían Un color en particular Y cuando hacían Una fiesta Vestían toda una ciudad Con telas de ese color Y el El hecho de tener Que conseguir esos colores Generó Gran parte De la industria Química moderna Y Prácticamente Todas las farmacéuticas Grandes que hoy existen Que eran de esa época Vienen del mismo origen De empresas que empezaron Siendo químicas De tintura Y ahí se instalaron Los de Petit Y empezaron con este Negocio de químico Hasta que Cerca de 1900 Se descubren Propiedades De laxantes De uno de los De los compuestos Derivados del tanino Y sacan su primer Producto Farmacéutico Uno en ese Y otro para dormir Y ahí arranca Una diversificación De la Le Petit De lo químico Hacia lo farmacéutico Que explota Después de la primera Guerra Mundial Con el nieto De este De este fundador Que se llama Robert Le Petit El fundador Y el nieto Los dos se llaman igual Y este Este le da Una impronta Ya multinacional A la Le Petit Crece en todo el mundo Hace descubrimientos Importantísimos Como La cura para la tuberculosis Con la rifampicina O la penicilina Oral Que hoy conocemos Como penoral En todo el mundo Y hasta ese momento Solo era inyectable Es decir Tuvo muchos aportes A la innovación médica Salvo millones de vidas Le Petit Y bueno En 1974 La venden a la Dow Chemical Ellos querían entrar A Estados Unidos Y es una historia Muy común De empresas europeas Queriendo ir a Estados Unidos Un mercado gigante Que para entrar Necesitaban tener Un aliado local Y alguien que tuviese La espalda Para entrar En un territorio Tan grande Y a ellos Terminó siendo Que el aliado Los termina comprando Como suele pasar ¿No? Claro Los termina comprando Pero En Argentina Le Petit Era número uno Tenía planta De síntesis Justamente de penicilina O sea era una empresa Enorme Exportadora Aprobada por FDA Así que Siguió manteniendo La marca Le Petit Hasta el 95 Después de Después de ese año Ya hubo sucesivas fusiones De la Dow Con otras empresas Y terminó Desapareciendo Como marca Le Petit Aunque sus productos Sigan existiendo Y Que fue parte Primero de Aventis Después de Sanofi Y en el 2003 Empezamos a Planificar el relanzamiento Porque la verdad Que en Argentina Y en Latinoamérica En general Tiene un prestigio Impresionante Este Y hace Que sea muy fácil Lanzar productos Médicos Porque realmente El médico Los incorpora Más rápido Que Si uno viene A un laboratorio Desconocido Así fue Que Negociamos con Sanofi El lanzamiento De Le Petit Y con un grupo De empresarios Argentino-italianos También Liderados por Jorge Casará Que tiene El laboratorio Casará Él es calabres De familia calabresa Quiero decir ¿No? Bueno A ellos le va a gustar Mucho a Arturo Claro Por supuesto Sí La verdad Que es un Un monstruo Jorge Casará Tiene 74 años Es un pionero En biotecnología En el mundo En su laboratorio Este Es uno de los Grandes de Argentina Y bueno Invirtió en el Relanzamiento De Le Petit Como un laboratorio Aparte Del que tiene él Y desde el 2010 Que volvimos al mercado Somos el laboratorio Que más crece En Argentina Año a año Este Batimos récords Y hoy Realmente Somos 500 personas Trabajando en Le Petit Líderes en Cardiología Psiquiatría Clínica médica Protectores gástricos Antibióticos Insectables Claro Porque yo Yo estaba mirando La lista de los productos Si uno te dice Acimeda Acimeda Amoxol Amoxol A vos ¿Qué te dicen Todos esos Porque cada uno Tiene una historia Me imagino Las marcas No la droga Sí Las marcas Son Sobre todo Las marcas De antibióticos Que Que es Amoxol Clamoxol Bueno Penoral Son marcas Más antiguas Todavía Que nosotros Por ejemplo Penoral Es la marca Original De Le Petit Que tenemos Nosotros Hoy en día Y Es la única Penicilina oral En Argentina En el mundo Y son todas Marcas Con mucha Trasectoria Y las marcas Nuevas Que lanzamos Como Clopilep Prisonil Bueno No sé Si se puede Se puede Se puede Por ahora Con tal Que no se repita Mucho Esa es la cosa Son marcas Que relanzamos Nosotros Los lanzamos Y en muy poco Tiempo Fueron líderes En su En su droga Digamos Por ejemplo Tenemos drogas Que son ya Número 1 O número 2 En unidades En Argentina Estamos lanzando Le Petit De vuelta En Paraguay Y en los próximos años En Uruguay Chile Perú Así que Tenemos la representación En Sudamérica De un laboratorio Canadiense muy grande Que se llama Apotex Es decir Tenemos un Un proyecto De mucho crecimiento Que se basa En tener precios Que la gente puede Pagar Para los medicamentos Claro Esto nos da Una diferencia Muy fuerte Y bueno En un país Con los problemas Que tiene Argentina Realmente fue Una estrategia Que nos dio Un crecimiento Impresionante Todo el tiempo Y tienen dos plantas ¿Verdad Martín? Tenemos dos plantas Más dos controles De calidad Y una planta Muy grande En Neuquén En la que hacemos Todo lo que son Comprimidos Y cápsulas ¿Por qué Neuquén? Es una planta Que nació en Neuquén Que no tenía nada Que ver La trabíamos Comprando De una familia Neuquina Que se empezó A dedicar Al termalismo Medicinal Y esa planta Cazará Justamente Se asoció Con esa familia Neuquina Y los convenció De transformarla En farmacéutica Cosa que hizo Y cuando Y cuando Relanzamos Con la misma Con la misma Con la misma generación De fondos Del negocio Ir reinvirtiéndola En estas nuevas Inversiones La industria Farmacéutica Es una industria Bastante rentable Entonces Permite Este tipo De cosas ¿De qué Dimensión Es la inversión? Y esta planta Esta ampliación No es una planta Nueva La planta Que tenemos La tenemos Que expandir Al doble De lo que está Estamos hablando De 7 millones De dólares Porque 7 millones De dólares Digamos Más o menos 700 millones De pesos Más o menos Sí Más o menos Y vos decís Que en eso No encuentran Bancos Que tengan Asistencia Financiera De inversión Productiva Mirá Recién Estaba hablando Con un banco Que dice Que me dijo Que de acá A los próximos meses Va a salir Una línea Para Pymes A 60 meses Con tasa fija En pesos Sí Dicen al 30 de septiembre Va a salir Dicen eso Que podría servirnos Pero La verdad que No queremos Depender de eso Porque A veces Te lo complica Más de lo que Te simplifica Si sale bien Y si no Reinvertiremos Todo lo que ganamos En esto Año a año La reinversión Es casi 100% De la ganancia En nuestra industria Y las obligaciones Negociables Es un negocio Para ustedes A través de la bolsa Y nunca Nos metimos Se podría sacar También una ON La verdad que La empresa Está muy prolija Porque ustedes Son Pymes Pueden sacar Una ON Pymes Sí Podemos sacar Una ON Pymes Este Como Nuestro problema Es que no estamos Acostumbrados A financiarnos Con el sistema financiero Porque realmente Nos autofinanciamos Siempre Entonces no tenemos Un ejercicio Tan profesional De estas cosas Martín Perdóname Te voy a agregar algo La bolsa De comercio De Buenos Aires Es socia De la cámara De comercio Italiana Ahí lo tenés Para hablar Directamente Con ellos Y las obligaciones Negociables Es una salida Muy interesante A precios Razonables Digamos Del costo Para la empresa ¿No? Sí Tendríamos que hablar Con la gente De la cámara Para Está bueno A mí no se me ha ocurrido Y además Tenemos otra cosa Que son la sociedad De responsabilidad Digamos Que te avalan Los préstamos Que tenemos también A Pimia Val Que también es socio De la cámara Te pueden facilitar A vos Una entrada importante Para garantizar Todos estos préstamos Que estás hablando Igualmente Cualquiera De esos préstamos Salvo la ON Tal vez Te obliga a hipoteca Así que Ah bueno Igual tenemos la planta Que es nuestra Que podemos hipotecar Claro La verdad que estamos Muy bien parados Para esta inversión Te digo Con recursos propios Que el único problema Que tiene Es que sería más lento El fondeo O consiguiendo Algún financiamiento De esto que ustedes dicen Estaría muy bien Vamos a explorarlo Esto para El experto El experto Lo tenés ahí Al ladito tuyo De franquil con todo No, no, no El experto En realidad Es Arturo Yo soy un simple alumno Sumamos Sumamos esfuerzo Martín Vamos a Vamos a consultarlos Entonces Martín Vos estabas hablando Antes De Paraguay De Latinoamérica ¿Cómo Las medicinas Tienen restricciones Para exportarse ¿Verdad? ¿O no? Sí Sí Es muy complejo No es portar Sino Es muy complejo Que todo lo que hace A importar En otro país Digamos La verdad que Exportar desde Argentina Es muy fácil Argentina es un país Regulatoriamente Bien visto Dentro de En general Dentro del mundo Y particularmente Dentro De Latinoamérica Con lo cual Un laboratorio Argentino Le es fácil Llevar sus medicamentos A otros países Lo que es muy complicado Es registrarlos En Paraguay O sea En Paraguay Tenemos que abrir Ya lo hicimos Abrir un laboratorio ¿No? Eso nos llevó Casi dos años De trámite Claro Y recién ahora Empezamos a registrar Medicamentos Uno por uno Las marcas O sea No hay en el Mercosur Una homogeneidad Regulatoria O sea No es que Lo que uno registra En la ANMAT Automáticamente Se registra En los otros países No, no Para nada Y de hecho Hay países como Brasil Donde es Imposible Te diría Tener esta reciprocidad Hay que ir a A hacer Todo desde cero En Brasil Para decírtelo Es fácil ¿No? No es tan así Alguien que sabe Si no No es tan así Pero Tenés que hacer estudios De bioequivalencia En Brasil O sea Es como si lo fuera No es así Pero es como si fuera Sí, claro Es como Tienes que arrancar De cero Y con todas Las trabas regulatorias Que pone Un país Como Brasil Para evitar importaciones ¿No? Uruguay es más fácil Paraguay es más fácil Chile también Digamos Pero cada uno De estos países Te lleva Tres, cuatro años Para poder empezar A trabajar Entonces Es un laburo Medio ciclópeo Antes de pasarte Antes de pasarte De nuevo Arturo Cuatro La ticera Es una pregunta rápida Si me puede así Decir en dos palabritas ¿Cómo es el esquema Comercial? ¿Usted le venden A droguerías? ¿Venden directo? No, no, no Vendemos prácticamente Todo a través De droguerías Que es el canal Habitual De la industria Farmacéutica Bueno Lo que es inyectable Es un mercado Es un mercado Muy distinto Que lo vendemos A hospitales Trabajando Viendo cardiólogos Psiquiatras Clínicos Médicos Para convencerlo De que no hay nada Mejor que de un producto De la calidad De Lepetit Con el mejor precio Del mercado Para sus pacientes Bueno, perfecto Este aviso No te lo cobramos Martín Te paso con Arturo Que tiene una última Pregunta Para cerrar el ciclo Muchas gracias Martín Martín Sabemos que en FED Tienen 41 medicamentos Que son una empresa Muy importante Pero no me surge Una pregunta ¿Ustedes tienen acciones De responsabilidad social? Mirá Nosotros tenemos Varias cosas Encaradas No muy orgánicamente No muy institucionalmente De hecho Nosotros apoyamos A todos los hospitales En los que tenemos Visitadores Haciendo Donaciones De lo que el hospital Necesite Para el lugar que sea Desde Balanzas Biblioteca Para donde están Las salas de cera De los niños Tillas Comedores Todo ese tipo de cosas Lo empujamos Mucho Desde Lepetit Por más que no tengan Nada que ver Con nuestros medicamentos Y Básicamente Laburamos con eso También estamos Bancando un grupo De gente Que va al Chaco Todos los años Para tratar Gente con Chagas Que va gente Del hospital Santoyani Y bueno Esto es toda Una epopeya Que hace esta gente Y estamos Con esas cosas Viste Que Básicamente Todo lo que tiene A ver con la salud Que podamos dar Una mano Lo hacemos Me parece magnífico Claro Sobre todo Además de Chagas Que bueno Que provoca Un daño tremendo En la salud Y en esos lugares Donde son Digamos Casas precarias O de barro Que se anida De Chagas No es cierto Realmente Es bastante Desgastante Y deja Digamos Personas Inutilizadas A partir de cierta edad Bueno Perfecto Yo Te agradezco Que el tiempo Que nos ha brindado Y que bueno Que muestra el ejemplar Digamos Una empresa ejemplar Como la de ustedes Nosotros nos ponemos A disposición Vos como socio De la cámara Tenés derecho A todos nuestros servicios En la parte Que tenemos Para Digamos Para informarte Sobre Los recursos financieros Vos y yo Estamos a disposición Para lo que sea Necesario Te mandamos un abrazo Y te agradecemos El tiempo Que nos dispensaste Gracias Martín Muchas gracias Arturo Saludos a toda la audiencia Saludos para todos En el programa Muchas gracias Martín Gracias Ahora Bueno Gerardo Volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Frente a la catástrofe social Hay que cortar con la deuda Y que los ricos paguen Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo Que dificulta construir Una alternativa grande Amplia y fuerte En Buenos Aires Alejandro Bogart Diputado Lista 10R MST El frente de izquierda Unidad Umint Digital Y campañas nuevas Y campañas nuevas Otras dos figuras de Puma Punto 2.2.ar 3NMP 1336 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Victoria Tolosa Paz Y voy a trabajar para vos Desde el mismo día En que me elijas como diputada Trabajemos para lograr La vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Frente de todos Lista 507 Celeste y Blanca No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna De los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la patria Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Diego tiene la experiencia De haber bajado el delito En la ciudad de Buenos Aires Y sabe cómo hacerlo Es hora de decirle Basta vivir con miedo en la provincia Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio Por eso este domingo 12 de septiembre Te pido por favor que nos acompañes con tu voto Es Diego El Colo Santilli Graciela Ocaña Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios 1220 Nos vemos Francisco Aquí estamos Arturo Pero vos sabés que tengo que volver al tema de Draghi en Italia Porque pasó una cosa muy interesante ¿Cómo llegó adelante la campaña de vacunación masiva de toda Italia? ¿Cómo lo hizo? Tipo militar Se la dio a un general General Francesco Biluolo Que aplica 550.012 diaria No él por supuesto Sino a cargo de él ¿No es cierto? Digamos que si bien bajó algo El ritmo en el verano Bajó así como el 20% Digamos que para fines de septiembre Calcula tener el 80% De toda la Italia vacunada Pese a que hay A cierta resistencia de algunos muchachos Y chicas que no se quieren vacunar ¿Y por qué no se vacunan Arturo? ¿Cómo? ¿Y por qué no se vacunan? Bueno, porque dicen algunos que no le hace falta Otros que le falta de consecuencias Son, sobre todo Yo digo que son resistencias Este, ideológicas O de pronto son ignorancias Sobre lo que significa una vacuna Sí, digamos que el 90% de los internados Son personas no vacunadas Exactamente, exactamente Por eso este general Biluolo Realmente dice que ha hecho una obra magnífica 550.000 dosis diarias Y ya se está preparando para la tercera vacunación Dice que bueno Bueno, todos sabemos que dice que el 20% de eficiencia Se pierde de la vacuna en los primeros seis meses Bueno También debe haber un pasaporte sanitario Obligatorio para todos los empleados públicos Obligatorio para los tres niveles escolares Un pase verde para, bueno Para los servicios, digamos, de bares, restaurantes Tienes, teatros, etcétera Y se estudia la obligación de vacunarse Es decir, manum militare O te vacunas, sí o sí Bueno, digamos que realmente Están trabajando todas las Unidas Europeas En ese sentido Tanto así que, bueno Ya es conocido que se le ha dado un préstamo Con alguna parte de subsidio De 190.000 millones de euros E Italia le agrega 30.000 millones de euros más Que está siendo distribuido entre empresas Y bueno, entre la población Para producir la reactivación Realmente algo muy importante Con resultados Ya son auspiciosos Y seguramente serán más aún En todo momento, ¿no? Bueno, es muy importante La cuestión de la vacunación Porque está asociado Relacionado O por lo menos Es condición necesaria Para la recuperación económica Sí, pero lo importante Es que se haga de una forma orgánica Como lo está haciendo Italia A través del ejército, ¿no es cierto? No significa que la ocupación Del ejército en las calles Y obligar a la gente a vacunarse O organizarlo Sea una cosa política Es mejor de esa manera Que buscarle otras formas, ¿no es cierto? Me parece que esto De pelearse a veces Por la política No vale la pena, ¿no es cierto? Decía, mirá Es un comentario De una nota De estos días Muy interesante De nuestro amigo Claudio Suchovilli, ¿no? Vamos a ver que es un hombre Que tiene un análisis Muy particular De la visión económica De la Argentina Y tiene todo En cierto sentido del humor También, Arturo Sí, es muy buen Transmisor De, digamos Del humor Sobre todo económico ¿No? Y él dice Que lo más valioso Que no se puede perder En un país Son, ¿qué? El recurso humano Nuestros jóvenes Algunos que se van Y se están No solamente Pladiéndose El afecto De su familia De sus amigos Etcétera Sino el recurso humano El futuro depende De sus propios méritos Y no de la fe En políticos iluminados Es decir Antes de irse Tenés que pensar ¿Yo qué soy capaz de hacer? Bueno Todo Todo Como nuestros inmigrantes Que han venido acá Sin idiomas Sin amigos Sin casa Sin nada Y se pon Puesto de pie Yo es un mensaje A los jóvenes Que les digo Muchachos Por favor Pónganse de pie Y no se vayan Del país Pónganse A superarse Diariamente Tecnológicamente Y buscan La mayor esfuerzo Necesario Para estar en la Argentina Porque una vez Que perdemos Estos recursos Lo estamos viendo Estos recursos humanos Que de pronto Bueno Te va a hablar De tal país Tal doctora Que está ya Hace 20 años 10 años No, está bien Que se vayan a estudiar Pero no está bien Que se vayan a radical Y que nos abandonen Porque además Han sido formados acá Han sido educados Y preparados En la Argentina Y acá está Un mar de Digamos De posibilidades Yo sé que hay Dificultades Todas las tenemos Los que estamos acá De pie en la Argentina Todos los días Empresarialmente Sabemos la dificultad Y la peleamos Pero no hay que acobardarse No hay que irse Hay que mirar Lo que a uno Lo rodea Y buscar la forma Yo les digo En Miami Está todo hecho Muchachos Es acá en la Argentina Está todo por hacer Hay que esperar La oportunidad Y buscarla Cómo hay resultados Realmente Es auspicioso Por ejemplo Gillette Va a invertir 600 millones de pesos Para duplicar La producción de Gillette Bueno Dicen que van a abastecer En el mercado argentino Y que tienen la prioridad De tener un buen ciudadano ¿Qué significa? Bueno Ayudar para que todos Accedan Digamos A la forma De usar los productos Gillette La inversión Implica un ahorro De divisas Y un mayor desarrollo De todo el trabajo Productivo La firma La firma Cumple 30 años En la Argentina Entonces hacemos la pasta En casa ¿Qué te parece? Entonces han exportado Y están exportando Dicen que 650 millones de pesos Facturó el año pasado Cuando su venta se duplicaba Tiene 120 empleados En la empresa Y está manejado Por la cuarta generación Del fundador 5.000 máquinas De hacer pastas Se fabrican al mes En la planta Que la compañía Tiene en la pata Bueno Acá no más ¿No es cierto? Bueno Y está exportando ya A Estados Unidos O Canadá A través del gigante Amazon O sea En una parada Hay que mirar la oportunidad ¿Vos sabés que yo voy a hacer Un trabajo personal? Yo le paso el chivo Yo mismo ¿No es cierto? Muy bien Muy bien No, por estímulo Diciendo Voy a contar mis fracasos No mi triunfo Porque la Argentina Está llena de fracasos Todos los empresarios Hemos fracasado Muchas veces Y los ejemplos Son los fracasos No son los triunfos Porque triunfo Se puede lograr Pero superar fracasos Es mucho más duro Y es la gran escuela De la experiencia Claro Porque uno aprende De los fracasos Exactamente Entonces Voy a hacer un streaming Así Voy a ponerme como figura De contarles Mis fracasos Que han sido muchos Y numerosos Sobre todo cuando se habla De las Bueno De las normas legales De la Argentina Porque tengo Para contar historias Realmente dramáticas Que han pasado Muchos empresarios Y yo mismo pasé Pero habíamos visto Un unicornio nuevo ¿Qué te parece Francisco? Si, vos sabés que vos Me habías dejado pensando En la cuestión De la vacunación En Italia Y de la cuestión De la tercera dosis ¿No? Porque Hay un Un buen Una buena polémica En Italia Justamente De por qué Los test Los test Los test Los test Los PCR Son Onerosos O seguro Tienen que pagarlos Para hacerlos Y en cambio La vacuna es gratis Entonces Hay ahí Una Una cuestión Que De alguna manera Que se yo Pareciera No muy lógica Y hay toda una corriente Que pretende Que los test Los test Los PCR Sean totalmente Gratuitos En los hospitales También Y en la farmacia También Donde se pueden hacer Lo mismo Que las vacunas ¿Qué opinás vos? No, me parece perfecto Porque después de todo Este Digamos Es el primer paso Para la prevención O sea Si uno toma a tiempo Alguien que está infectado Y que aún tiene Pocos síntomas O no tiene ninguno Bueno Es el momento de la prevención La medicina es prevención Ya lo sabemos Totalmente Que se puede adelantar El diagnóstico Pero que se va a asegurar La cura ¿No es cierto? Así que Digamos que Me parece muy oportuno Lo que vos estás señalando Y ojalá lo puedan hacer gratis ¿No? Porque eran tantas cosas gratis Claro Exactamente Pero disculpame vos Yo te interrumpí Que estabas hablando Del unicornio No, no Teníamos algo muy interesante Que es el maní Un nuevo unicornio Argentino Cada vez más firme El complejo de maní En el 2020 Exportó nada más Y nada menos Que mil millones De dólares Qué bárbaro Con una economía regional Intrapampeana Digamos que Sobre todo En Santa Fe Digamos Y apoya también En otras Digamos cultivos Como el tema De la apicultura Si bien no es un cultivo Por otra explotación Está logrando realmente Impacto en la economía Muy importante A tal nivel Que hay una cosa interesante Cuánto es el rendimiento ¿No es cierto? De una hectárea De maní Alcanza un costo Digamos Una producción bruta Estimada En cuatro mil Perdón Cuatro mil Quinientos dieciocho dólares Mientras la soja Es de mil trescientos A mil quinientos Y es maíz O sea Fíjate vos Que una hectárea De maní En este caso Está produciendo Digamos Una ganancia Mucho mayor Que otros cultivos Bueno Esto ha permitido Que las exportaciones Hayan crecido De una manera Exponencial ¿Verdad? Si puede Digamos El rinde El rinde próximo Está alrededor De 1.6 toneladas Por hectárea Pero está Ya preparándose Para la campaña próxima Digamos A aumentarlo A 3.5 toneladas Por hectárea Mientras que la soja Del maíz Mostraba un rinde De 3 a 8 Como a 24 Respectivamente Pero el rinde Económico Es mucho mayor O sea Que hay muchas cosas De la Argentina Cuando hablaba Decía Atención Que aquí está Todo por hacer Acá tenemos Una muestra real De tantas cosas Hay zonas áridas Semiáridas Hay cultivos Que se pueden hacer En zonas impensadas Como el guayul El quenafe O sea Que son sustitutos De la celulosa Argentina tiene Todo lo necesario Lo que hace falta Es voluntad Quedarse aquí Y prepararse Tecnológicamente Y hablando de tecnología Te voy a contar Una cosa Mirá Mirá Cómo Cómo acciona La tecnología Sobre la materia prima Un barril de petróleo Se puede hacer Digamos Bueno Primero Digamos que Un barril de petróleo Más o menos Hoy está en 70 dólares ¿No es cierto? Y con un barril de petróleo Se puede hacer 8 millones De gorritos 8 millones En el caso de Disney Bueno Demuestra que Cada gorrito Cuestan 10 dólares Se suma En una palabra Con un barril de petróleo Con un barril de petróleo Que cuesta 70 dólares Hace Nada más Y nada menos Que una facturación De 80 millones De dólares De gorritos Entonces ¿Qué significa esto? Tecnología ¿Cómo es el tema? Sencillo Hay que estudiar Superarse Y todos los días Buscar algo Porque la materia prima No es la que te va a dar Solamente la ganancia De explotación Está detrás de esta Es decir No vendamos soja Vendamos galletitas ¿No te parece Francisco? Claro Totalmente Totalmente Porque La exportación Del valor agregado Es lo que permite Mejorar el ingreso Del país Y la redistribución Así que eso es una cosa Mira Que lo decimos Continuamente En la cámara Y para ello Nada mejor Que darle la bienvenida A Claudio Farábola Director ejecutivo De la cámara De comercio italiana En la Argentina Hola Claudio ¿Cómo estás? Hola Claudio Buenas tardes ¿Qué tal Francisco Arturo? Muy bien Muy bien Tienes razón Valor añadido Eso también es Es el valor Y la importancia De ser socio De la cámara De comercio italiana ¿No? Porque Somos fundamentalmente Una red de personas Conocimiento Y permitimos Por ejemplo Como para ello A las empresas A las pymes Argentinas Del interior del país Y de Buenos Aires Etcétera Y poder encontrarse Con las empresas italianas Que están del otro lado Pero sentado Desde su escritorio Eso es el valor añadido De la tecnología Que nos trajo La pandemia Y el conocimiento Así que Es verdad Es verdad Eso vale mucho Por ahí Hay veces Que no se No se valora Pero El pertenecer A instituciones Como la cámara Y el poder Digamos Aprovechar la tecnología Disposición Y las ocasiones De negocio Eso es un gran valor añadido Muchas veces Los socios Del interior En este caso Las pymes Del interior No la ven En esta oportunidad Y bueno Siendo socio Digital De la cámara De comercio italiana Pueden aprovechar Y ya que estamos Aclárenos un poco Cómo es lo de socio digital ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se contacta? Bueno Socio digital Cuesta menos Que ir a un gimnasio Hoy en día Con 800 pesos Las pymes Del interior Del país Pueden afiliarse Asociarse A la cámara De comercio italiana Pueden participar Desde su escritorio Desde el salón Desde donde quiera A los cursos De capacitación Que hoy Hoy por hoy Claudio Prácticamente Lo que hacemos Es todo digital ¿Verdad? Esto prácticamente Si es todo digital Eh No quiero hacer publicidad Pero 800 pesos Vale Como un combo Muy lindo De un señor Que tiene arcos De oro Así que no es mucho Eso Y por ejemplo Eh A final de mes El día 27 28 Y 29 De septiembre Eh Las pymes Del interior Del país Pueden participar Por ejemplo De una ronda De negocio Eh Con 15 empresas Italianas En el sector Frutio-hortícola Eh Es una ronda De negocio Muy interesante De tecnología Pero también A final de mes Pueden participar De la feria Expo Food Eh En este caso Gratuitamente Son stands Virtuales Los socios Se contactan Con la cámara Y pueden exponer Y vender Sus productos Fundamentalmente Productos Agroalimenticio Y esta colaboración Estas ocasiones Esa oportunidad De negocio Pueden hacer Por otro valor añadido Que es el conocimiento Y la colaboración Entre nuestra cámara Con las cámaras De comercio De Italia Eh Tenemos acuerdos Hace muchos años Trabajamos Hace muchos años Y aunque no nos veamos Físicamente Personalmente Podemos aprovechar Estas oportunidades Y generar Nuevas ocasiones De negocio Para las pequeñas Y medianas Empresas Así que Eh Yo ante que todo Insto Las pymes Del interior Las pymes Productoras De Agroalimentos Fundamentalmente O Otro producto Forestales O de minerales Etcétera que son todos productos que se están exportando muy bien en nuestra agenda semanal, siempre encontramos oportunidad de exportación, esta semana hay tema de limones, peras, manzanas y otro producto, bueno, esto es lo que demanda en Contrastación Europa. Pero me quería afirmar sobre un tema que me parece importante hoy en la mañana, la Cámara de Comercio con uno de sus partners muy importantes en Italia que es Aiche, la Asociación Italiana de Comercio Exterior, es como el brazo de comercio exterior de la Confederación de Comercio de toda Italia, con la cual hemos trabajado muchísimo promoviendo exportaciones de productores de San Juan, de Mendoza, de Salta, de Misiones, de Neuquén, de Chubut, la verdad que se ha hecho un gran trabajo con Aiche, bueno, hoy tuvimos un webinar porque había 25 entre empresa y export manager que querían escuchar en qué punto estaba Argentina, qué es lo que podíamos hacer de vuelta, qué podíamos reactivar, etcétera. Tenemos presente que Europa ya arrancó, ¿no? Terminaron las vacaciones, pero sobre todo ellos están con los esquemas de vacunación completo, etcétera, y ya en octubre, noviembre van a empezar la primera feria presenciales. Para nosotros todavía es un poquito temprano. Vos sabés que yo estaba justamente leyendo, justamente por lo que estás diciendo vos, que tanto en Europa como en Estados Unidos, e inclusive en China, al ser consultados los hombres de negocios sobre justamente ferias, congresos, etcétera, más del 90% desea que vuelvan a ser presenciales. Absolutamente. Nosotros, no sé si somos de la vieja generación, pero a mí me parece que una estrecha o estrecharse la mano es la mejor manera para activar relaciones. Es obvio, ¿no? No tenemos que negar que la pandemia con la digitalización trajo tema tecnología que nos puede permitir por ahí a las pines más chiquitas, que le cuesta muchísimo viajar. Pero la verdad que el momento de la feria es un momento fundamental para todas las empresas, para las argentinas también. Porque dicen, dicen Claudio, que muchos negocios se hacen durante la feria, pero no en el stand, sino en la cena, en el almuerzo, en el paseo. Absolutamente. Nosotros por 25 años hemos llevado delegaciones argentinas de todos sectores, etcétera, la feria. Y la verdad que el momento más interesante era el postferia, el aperitivo, como se llama italiano, a las 19, etcétera, que siempre se organizaba en la feria de Verona, por ejemplo, siempre organizaba un aperitivo entre los empresarios de las delegaciones extranjeras y los expositores. Y la verdad que ahí se generaban cosas muy interesantes, porque por ahí con el barullo de la feria se veían ciertas cosas y después a la tarde, a la noche, en cena o en eventos de esparcimiento se encontraban de vuelta los empresarios. La verdad que es muy importante, en el momento relajado se pueden generar esto. Y eso tiene que ver con que es importante la relación personal porque genera la confianza, ¿verdad? Bueno, absolutamente, pero hablando internamente, nosotros desde marzo, desde el comienzo de marzo, hemos vuelto a la oficina en un esquema flexible, pero hemos vuelto a la oficina porque era necesario que las personas se encontraran de vuelta, habláramos de vuelta, charláramos un poco, café mediante también. Pero ahí surgieron todas las actividades de este año. Así lo estamos entendiendo y lo están entendiendo muchas empresas también. Es lindo, es importante, es interesante el tema digital, pero también la presencialidad es muy importante. Somos hombres, somos hombres y mujeres, por supuesto, pero somos seres de relaciones. Eso para nosotros es muy importante. Y ya que hablamos de relaciones, me parece, vale la pena destacar un punto. Por supuesto, hoy se formalizó el acuerdo de colaboración entre la Cámara de Comercio Italiana y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se acuerdan los oyentes que hablamos también de un webinar muy importante que tuvimos con la región Piamonte, la Cámara Italiana, el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos en la senda, en el camino de retomar y también el gobierno de la ciudad quiere hacer un repensamiento sobre su estructura interna, sobre cómo reactivar los comercios de la ciudad, cómo reactivar el centro. ¿Y en qué consiste el acuerdo, Claudio? El acuerdo en este momento es un acuerdo marco. A ese acuerdo marco seguirá un acuerdo entre la ciudad de Buenos Aires y la región de Piemonte. Y el objetivo, y eso es lo más interesante, es vincular y reactivar los comercios, la actividad comercial, fundamentalmente, de la ciudad de Buenos Aires, a través de la revalorización de los mercados barriales, etc. Y para hacer eso, la idea es aprovechar la experiencia que tiene la región Piemonte y el sistema cooperativo italiano para reactivar, digamos, y armar redes de tiendas, de negocios, para que puedan aprovechar compras comunes. Bueno, contemos que en Piemonte, especialmente en la zona de Cuneo, pero en otras zonas también, son tradicionales las ferias y mercados que en determinados días de la semana se especializan en determinados productos, ¿verdad? Exactamente. Ahora se dice de una manera muy linda, muy cosa, se llama kilómetro cero en Europa. Pero el kilómetro cero siempre existió en Italia. En mi pueblo, que se llamaba Erba, el jueves había mercado y todos los negociantes que se movían, digamos, tenían producto ahí, traían sus productos de sus producciones de la huerta, etc. Y eso es lo que queremos hacer, tratar de valorizar de huela la importancia del comercio cercano, ¿no? De lo que se llaman comercio de cercanía y el pequeño negociante, etc. Recuperar, vos dijiste al comienzo, la relación humana, ¿no? Entonces, sí, todos vamos y por ahí hacemos las compras grandes en los grandes supermercados, pero tener el gusto de vuelta de comprar el pan fresco, de comprar las verduras todos los días, o cada dos días, etc. Y bueno, y esa es una manera también de ayudar, ¿no? Es una manera de ayudar, es una manera de sostener el empleo y es una manera también de destacar la calidad de los productos, ¿no? Absolutamente. Y alimentarse bien. Y alimentarse bien, por supuesto. Bueno, la alimentación, cuando me acuerdo, cuando estaba en Italia, cuando era chico, se iba a comprar la leche, el pan, la verdura todos los días, se comía la verdura de época, etc. Eso es importante, pero en este momento es más importante en las ciudades que se han vaciado prácticamente, ¿eh? Se han perdido muchas tiendas, mucho negocio, mucho comercio, etc. Y la región Piemonte y en particular la ciudad de Turín está haciendo un trabajo muy importante para revitalizar. También revitalizar quiere decir, por ejemplo, hacer pequeñas oficinas donde la gente puede, por ahí desde el interior o de la provincia, pueden pasar y hacer un día de trabajo, una mañana, una tarde, etc. Y poder aprovechar también el centro, ¿no? Así que la idea es esto. Ahora nos damos cuenta cuánto era importante el trabajo presencial por todo lo, por ejemplo, todo lo que era la comida del mediodía, toda esa actividad. Bueno, todo eso se ha perdido. Entonces la idea es ayudar a repensar un poco y hacer un mix entre el trabajo digital, que tiene remoto, que tiene su ventaja, ¿no? En ese caso, pero también tiene su ventaja reactivar la economía de la ciudad. Entonces con eso, en particular con el sistema cooperativo de la región Piemonte, estamos pensando de hacer, bueno, para final de año un análisis sobre la experiencia de la región y de la ciudad de Turín y ver cómo volcamos eso hacia un repensamiento, ¿no? De la ciudad, una reactivación, reactivación también de lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Ustedes hablaban de valor añadido. Buenos Aires creo que es la capital de la economía del conocimiento en la Argentina y todo lo que no es, digamos, trabajo industrial y la verdad que eso es muy importante. Mucho trabajo, mucha oportunidad de exportación, mucho valor añadido, muchas pymes, micropymes, muchos profesionales... Este acuerdo entre la ciudad de Buenos Aires y la región Piemonte, ¿cuántas etapas va a tener antes de cerrar el programa que le tengo que pasar el micrófono a Arturo que ya me está reclamando? Brevemente, bueno, nosotros, el convenio fue firmado ahora, la Cámara entre y con la ciudad y se perfeccionarán en el último trimestre el acuerdo entre la ciudad y la región Piemonte. El nuevo proyecto arrancará, digamos, en enero, febrero y marzo y tendrá el objetivo de trabajar 12 meses en la planificación y el desarrollo de estas relaciones para 2022, obviamente. Te vamos a mantener siempre más o menos una vez por cada programa de promedio a ver el grado de avance de esto, porque me parece que es muy promisorio. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Claudio Farrabo, la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le paso el micrófono a Arturo. Bueno, para agradecer a la audiencia que nos hayan acompañado y que lo sigan haciendo el mismo día, en el mismo horario de la semana, en esta misma frecuencia. Gracias y aquí nos vemos próximamente el mismo día. Gracias. Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011 481 65900, 011 481 65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.